hola hola como están bienvenidos a mi pequeño canal salvadoreño en california 503 saludos y bienvenidos a cada uno de ustedes pues como pueden ver adivinen qué es lo que voy a hacer ahora vean 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 bueno voy a preparar para la cena una sopa de pollo con verduras y esta es la verdura que yo he decidido agregarle a mi sopita que le pueden agregar la verdura que a ustedes más les guste pues yo decidí ponerle está por este día así es que como pueden ver y aquí tengo ya la olla con el agua como pueden ver tengo hierbabuena tengo cebolla papa tomate chile verde whisky el zanahoria ayote el pollo que no debe faltar y como ven a mí me encanta el costillo y la pierna pues a mis hijas pero ahí verdad no sé ustedes cuál es la pieza favorita del pollo pues yo esto lo que les estoy diciendo que nos gusta a nosotros esta vez compré un pollo entero pero le voy a poner un poquito más de la mitad y sin faltar a mis hijas les gusta mucho la pasta le puede poner cualquier pasta si ustedes gustan de codito de esta del de la que ustedes gusten y una sopa nor sopa criolla gallina con arroz y chipilín como pueden ver esto me lo trajeron de allá de mi pueblo de mi país el salvador y claro el consomé de pollo y la sal que ahorita la voy a sacar por el vídeo sacarla ahorita la voy a sacar así es que estos son los ingredientes para la sopa de pollo con verduritas bueno ahorita voy a empezar el pollito ya está lavadito hoy sólo voy a lavar las verduras para empezar la a pelar bueno aquí estoy de regreso voy a lavar la verdura bien lavadita y todo esto esto lo voy a partir esto lo voy a pelar como con la papa también esta es la hierbabuena ahorita voy a ponerle este el pollo a la olla con agua yo sé que muchos de ustedes ya saben hacer la sopa de pollo aquí si es que este vídeo es para enseñarles cómo yo hago la milla verdad tal vez este a ustedes les gustaría hacerla como yo la hago como les digo cada quien verdad hacemos la comida diferente así seamos del mismo país bueno bien aquí le voy a agregar la cebolla y el tomate así que el tomate se lo vamos a poner así estilo mi pueblo bueno este lo es mi país verdad bueno vean le vamos a agregar la cebolla le vamos a agregar eso y ahora le voy a agregar el chile verde o chile dulce solamente se le voy a poner no le puse todo el pedazo que estaba allí claro me faltó la sal bueno eso lo vamos a agregar de sal porque esto lleva sal y esto lleva sal así que lo vamos a poner en el fuego regreso en un momentito bueno ahora voy a apelar la verdura voy a apelar todita la verdura y les enseño cómo nos quedó la verdura ya peladita bueno aquí estoy ya de regreso con ustedes este como pueden ver ya la verdura ya la ya está cortadita que es el tomate el whisky la papa y el ayote y claro la hierbabuena verdad la hierbabuena que nunca debe faltar en una sopa de gallina o de pollo y claro aquí tengo los demás ingredientes ya cuando el pollo ya esté ablandando entonces le voy a agregar la verdura bueno aquí estoy ya de regreso con ustedes como pueden ver oh les cuento eche unas tortillas vean unas tortillas aquí y la islas puse en acá tengo comal pero las hice en la cacerola porque son unas poquitas que hice verdad y vamos a voy a inspeccionar cómo está el pollo y el pollo ya está blandito entonces le vamos a agregar la verdura huele bien rico 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 no entonces ya le falta le vamos a dar unos 5 minutos más y después le agregamos la verdura así es que ahorita bueno aquí ya de regreso nuevamente con ustedes ahorita le voy a agregar la verdura como pueden ver le voy a agregar todita la verdura voy a agarrar esta porque me lo voy a comer mmm que rico bueno pueden ver ya le agregué la verdura ya cuando la verdura empiece a ablandar es cuando le agrego la sopa y la pasta y la hierbabuena lo voy a probar de sabor ahorita a ver cómo está mmm que rico aparte le vamos a agregar este consomé vamos a agregar un poco de consomé al tanteo porque yo la verdad yo no no uso este medidores de para medir los consomé o los ingredientes bueno lo vamos a tapar vamos a esperar que unos diez minutos más y pues a volver a inspeccionar la sopa bueno aquí estoy ya de regreso con ustedes este aquí ya ahorita ya la verdura ya empezó a ablandar como pueden ver vean le voy a agregar este le voy a agregar este la la sopa le voy a agregar la sopa trae arroz y trae este chipilín le voy a agregar también la pasta como dije anteriormente este la pasta pueden usar la pasta que ustedes gusten especialmente cuando tienen niños pequeños verdad ellos les encanta mucho la pasta en la sopita cuando les sale ahí la pastita bien desponjada créanme lo que sí bueno y al este se lo vamos a poner ahorita que es la hierbabuena bueno primeramente gracias claro ahora siempre hay que dar gracias a dios primero cuando uno va a dar las gracias a alguien gracias a dios primero y ya después a cada uno de ustedes por ver mis videos por deleitarse viendo sus videos de cocina o de lo que ya hago en mi hogar les agradezco mucho y si no se asustece no se ha suscrito lo invito a que se suscriba a mi canal y vea de que se trata verdad bueno ahora voy a empezar vamos a probar la sopa y después vamos a esperar que esté todo blandito que termine de ablandar y de cocer todo tanto la carne como la verdura y la pasta que le puse que ya esté ablandita y ahí ya terminamos ay que rico esta esto bueno vamos a darle unos minutos mas y ahorita regreso con la parte final bueno aquí estoy ya de regreso nuevamente con ustedes voy a la sopa ya estuvo ahorita voy a servir el plato como pueden ver quedo una sopa bien pero bien deliciosa voy a terminar de servir el plato y ahorita si ya les enseño como nos quedo todito con las tortillitas la verdura y todo el plato ya recién preparado ok ahorita regreso hola hola aquí estamos ya de regreso con la última parte del video de la sopa de pollo como pueden ver así me quedo a mi mi sopa una verdura que le puse la yote la zanahoria la papa el whisky y claro la hierbabuena como la pueden ver ahí y los pellitos de pollo bien vean como salió la pasta por ahora les digo yo miren ponganle pasta y verán que sus hijos quedarán encantados vean a este es el el la como le dice la molleja vean peso de carne y una pierna de pollito bueno y claro mis tortillas que no deben faltar en la mesa de vez en cuando no es malo comer tortillas especialmente las que uno echa verdad pues así es que esto ha sido todo por hoy mi gente por favor denme un like un dislike comentario buenos y malos bienvenidos no hay problema así es que espero les haya gustado mi video y gracias a todos a cada uno de ustedes por entrar a mi canal y ver el contenido de este este canal salvadoreña en california 503 muchísimas gracias antemano les digo que gracias y que el señor me los bendiga así es que seguimos en el próximo video y bendiciones bye bye salud y y y